buenos días gente ya estamos por aquí el día más en casa con ellos 4k nuevo vídeo y en el vídeo hoy tengo cositas ya preparadas así muy muy digámoslo de improvisado porque porque ahora os cuento voy a marcharme otra vez con unos pocos días de casa y tengo que dejar pues otra lectura parafernalia preparada modo vacaciones son entonces bueno pues pues cositas y ahora que que me vuelvo a ir pues se me ocurre que las anteriores vacaciones visité un museo ahí en las islas azores era un museo no sé si de historia natural bueno en el fin tienen un huevo de cosas pero cosas un poco siniestras a veces entonces si queréis os dejo por aquí unas imágenes yo voy explicando un poco todo lo que lo que había por allí porque era una pasada había cosas interesantes y cosas que asustaban de verdad os lo digo así que os dejo por aquí imágenes y pronto pronto os explico un poquito como al asunto bueno pues el museo es el museo de arte y de taxidermia y obviamente vamos a ver muchos trabajos de taxidermia un poquito extraño ya veréis estos son pequeños esqueletos creo que del fin que hayan colgados hay un poquito en plan artista y aquí tenemos el primer trabajo este pez luna que madre mía daba miedo daba miedo ver al pez luna o sea mirar a ver hay que decir que estos trabajos de taxidermia que estáis viendo son llevados a cabo o más o menos fueron llevados a cabo en torno al 1800 principio de 1000 del año 1800 estamos hablando de peces de más de 200 años mirar este chelmón aquí en formal es una pasada y mirar aquí hay incluso coridoras pequeños peces gato hay un poquito de todo vale todo esto de la cuenca del amazonas se lo iba a ir trayendo y es curioso la verdad el museo es curioso como veis estos son piezas ya os digo del 1800 son peces que llevan dos años 200 años más de 200 años conservados y en bastante bueno estado estaban pero en un poco creepy todo esto vale mirar este trabajo no lo sé y ahora mirar mirar este tiburón parece que se está riendo en fin luego claro te ves las fechas te ves como los han capturado y tal la zona donde los han capturado esto por ejemplo son caballitos de allí en la costa de las azores de la de san miguel y nada ya veis ahí la fecha 1814 por ejemplo estos 1814 de este hipocampus la verdad que es curioso todos estos trabajos pero algunos pues son un poquito te da la risilla floja pero es curioso es si vais a la isla os recomiendo que lo visitéis es barata la entrada no sé cuánto costó unos y cuatro euros o por ahí y bastante bastante curiosa mira este tiburón como está diciendo que parece que se está riendo en fin al mismo entrar al museo sí que es verdad que hay un tiburón de casi 7 metros 10 de caos es increíble un tiburón no si es un tiburón toro un tiburón blanco es increíble lo recomiendo y esto esto mirar mirar qué miedo de aquí el macaco bueno pues ya lo he visto un poco creepy todo podríamos decirlo pero bueno curioso como siempre los museos siempre hay cositas curiosas a ver cositas auto rellenador check el abono el sistema de abono 4000 litros cada día más o menos se está comiendo este acuario estoy regulando todavía entonces bueno le he dicho de cada dos días leche 4000 litros y suficiente a la persona que va a estar encargada de echarle un ojo a los acuarios vale alimentación igual estas gambitas son puros demonios o sea comen como bichos como pupas malas entonces bueno pues hay que dejarla bien alimentada por lo demás el gran mario mirar cómo está está espectacular de la semana pasada está la diatomea ganado terreno pero bueno en la siguiente semana ya vais reduciendo por lo demás es que mirar están súper activas todas las plantas mira esas burbujitas de co2 me encanta hemos podido la rota la ya ya está rebrotando otra vez entonces nada ya se va poniendo ya se va tornando roja los brotes nuevos así que eso quiere decir compuestos nitrogenados están bajo control de momento eso sí mirar este biofilm que se me está creando aquí en superficie no quiero poner un esquema de superficie voy a bajar un poquito más el nivel del agua para que la flauta rompa un poquito más en superficie ya está he colocado ahí el tubo de autorrelleno para que haya clavado en la flauta y no me genere por aquí ningún hoyito ni cosas de estas indeseables y ya está importante de dejarlo todo clavado vale pues estos acuarios más de lo mismo ya hice un vídeo diciendo lo que yo hago cuando hemos ido vacaciones así que os remito a ese vídeo dejo una tarjetita por aquí arriba o en el primer comentario de este vídeo y ya está vosotros vais lo veis y listo lo dejo todo preparado aquí ya no hay ni rastro de aire hasta cual ya está estable ahora sí que sí y nada ahora es disfrutar y a ver lo que nos encontramos a la vuelta yo creo que va a estar esto prácticamente igual lo veremos en el siguiente resumen semanal pero vamos que pocos cambios al final me voy muy poquitos días y prácticamente no se va a notar pero bueno siempre hay que dejar cositas preparadas alimentados descargaditos de comida por si acaso para que no falte siempre es verdad que echando menos de la que normalmente yo echaría para no pasarnos de alimentación y ya está se me acaba apagar la pantalla de aquí al lado porque estoy grabando a las 11 de la noche antes de irme de levantar a 6 de la mañana y me va a morir pero bueno cosas que pasan palos a gusto no duelen la verdad que está espectacular este acuario no sé si los sílopes a pistogramas que los hagas y tengo por aquí atrás los orange en esta hembra que bonita es no si tienen alguna apuesta porque están ahí metidos entre esa bucefalandra todo el santo día y no sé si es que tiene alguna apuesta o algo ahora ha salido la hembra el macho no lo veo el macho no lo veo las cosas como son donde estará están ahí los dos ahí dale que te pego no lo sé quizás estén con una apuesta y pronto tengamos por aquí juveniles de gas y ojalá hagas y 4k medio alguna bucefalandra esta semana del desmonte del flúo a leds por aquí las he puesto en penumbra siempre me gusta tenerlas así por aquí otras poquitas y la verdad es que mirar la salud de este pequeño oficines que va creciendo a marchas forzadas muy saludable ya no tiene alga filamentosa como tenía cuando lo metimos y nada ahora es cuestión de tiempo y de esperar por aquí sale mirarlo la parejita feliz y cómo le hace cómo le hace la hembra veis el bailoteo eso es que la hembra quiere tema y el macho pasa no se sale un poquito un poquito a que en aquella forma en fin bueno que haga lo que quieran mola cómo está este acuario curioso a cada rincón que miréis es una pasada montaos un acuario chicos en comentarios el acuario que tengáis en mente montaros próximamente bueno este está a ver si rebrota yo me voy de vacaciones le he hecho un cambio de agua pero yo he movido vacaciones y no quiero saber nada de este acuario a ver cuando vuelva que me encuentro hay que eso sí el encargado que vaya pues echando agua para la evaporación y ya está no mucho más ya veremos que nos encontramos y aquí en el en el holandés en el proyecto este lo dejado así he decidido no puedo dar nada esta semana y a ver que me encuentro insisto cuando vuelva porque no sé yo lo que me va a encontrar aquí cuando vuelva está a ver está saludable ahora mismo el acuario está muy bien pero pero bueno ya se verá por ahí he echado una de las neocardinas del flúor es que luego la tengo de sacar para hacer un compañero y hasta las plantas están bien gozan de salud pero este acuario este proyecto está llegando a su fin porque porque cuando ya lo ha dado todo un acuario pues yo ya me canso del no no me canso ver aún tengo que terminar de que no me convence no me convence aquí es muy bajito y de repente para arriba aquí sí que voy a tener más escalón pero aquí no no lo sé quiero darle una pequeña vuelta lo meditaré de momento hoy cogiendo cogiendo ideas y cogiendo marcheta con esto de los holandeses me encanta este tipo de acuarios pero la planificación insisto no fue la correcta así que es importante planificar bien los acuarios la disposición de plantas y todo antes de montar una vez montado esto ya no tiene arreglo ni solución bueno tiene arreglo pero es un jaleo bueno ya veré qué hago lo meditaré ver la disposición de plantas y veré cómo lo hacemos no me disgusto pero me gusta haber quiero meter peces quiero meter rap ahora quiero meter algo chulo entonces bueno dejarme esta semanita le doy una vuelta y lo vemos todo más detenidamente que por cierto no hay mucha luz aquí pero bueno el fútbol ya lo tengo montado lo tengo limpio me hubiese gustado empezar con el montaje esta semana pero es imposible espacio forma tiempo imposible entonces bueno en cuanto vuelva me pongo manos a la obra y ya veréis el proyecto que vamos a hacer aquí de la mano de little tree que tenemos por aquí los botánicos que nos envió que es una pasada esto es si no me equivoco ahí lo tenéis los tallos de coco madre mía quien no haya visto ese vídeo insisto pasado por allí porque comienza el proyecto aguas negras aquí en casa acuarios 4k madre mía y el marino que lo tengo abandonado lo tengo abandonado a ver el marino está bien poco a poco hoy se está estabilizando esto no tienen de hacerle mucho caso por ni tan mal tengo que meter vida tengo que meter aquí de todo pero va a ser ya a partir de septiembre cuando le vuelvo a meter a esto mano porque ahora mismo en verano entre que no tengo mucho tiempo entre que no paro mucho por casa entre que pitos y flautas imposible tener un acuario marino bien insisto me tengo que volver a reenganchar a esto pero pero me está costando no sé por qué no sé por qué necesito motivación motivación así que nada le daremos caña eso sí no quiero dejar este proyecto de lado quiero que esto siga avanzando y que no sé mostrar cositas de marido aunque sea poco aunque sea y no sea el tema principal del canal acuario marino porque obviamente yo no tengo los fundamentos ni la base ni la experiencia necesaria para dar lecciones de marino pero sí pues ir avanzando con vosotros y que todos aprendamos y esto va siendo todo por este resumen semanal chicos el ventilador esto lo tengo que ir limpiando cada dos por tres me genera mucho salitre aquí al en las zonas altas del acuario no sé por bueno salitre que se me evapora la sal se me queda ahí a tope no sé por qué en fin cosas que pasan bueno y con esta vista de este acuario nos despedimos una semanita más y como siempre digo si os ha gustado este vídeo tenéis que hacer darle like al vídeo suscribiros al canal de la campanita para seguir todas las notificaciones y nos vamos a ver muy pronto donde en un nuevo vídeo aquí en casa acuarios 4k hasta entonces se felices gente adiós